De verdad, ¿en qué momento esto va a cambiar? Una vez más la violencia en Chiapas se hace presente. Esta es una situación que está fuera de control y no podemos sostenerla más. El día de hoy sábado ocurrió otra vez un violento asalto en una de las sucursales de Banco Azteca que está ubicada en la calle Primero Oriente Norte 34A, en el municipio de Copainalá, que dejó una persona muerta y dos más lesionados. Los asesinos, estos cobardes y los delincuentes dispararon contra el personal y escaparon en una camioneta blanca. Dispararon sin mediar palabra. Bueno, la persona asesinada fue Abraham González Cerón, gerente precisamente de esa institución que llevaba muchísimo tiempo trabajando ahí y atendiendo de manera digna a los clientes. Hasta el momento, la Fiscalía General de ese estado, evidentemente, y como pasa en este y en muchos otros casos, nos ha pronunciado sobre este brutal asesinato, sobre este cobard de hecho. Este homicidio se suma a la larguísima ola, parece interminable ola de violencia que se vive en todo nuestro país, concretamente en esa entidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar para que Chiapas, uno de los estados desde toda la vida, más bonitos, con más colorido, con más tradición, esté sufriendo de estos atentados, de estos actos de extorsión, de asesinato, de cobro de piso? Nuestro país vive en un momento muy complicado. Se tiene que investigar, se tiene que esclarecer y se tiene, por supuesto, que llevar hasta las últimas consecuencias estos hechos. Se tiene que encontrar a los responsables porque, no me diga que no hay imágenes de diferentes cámaras, por supuesto que nosotros vamos a indagar para tratar de dar con la identidad de estos delincuentes que mataron de manera fría, artera y cobarde a este chico, a este muchacho muy joven, gerente de la sucursal Abraham González Herón, con cuya familia, además, por supuesto, nos solidarizamos y nos unimos exigiendo no solamente si investigue este hecho, sino que además se capture pronto a los criminales, a los asesinos. Exigimos que este hecho no quede impune, así como tantos más que se han presentado en Chiapas desde hace meses. No hay una solución, no hay un plan objetivo ni concreto para tratar de terminar con la violencia en esa entidad ni con la violencia que se sufre en toda la República Mexicana. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto vamos a aguantar que estos hechos sigan sucediendo? Estamos cansados, estamos hartos, estamos de verdad preocupados, indignados y, perdón que se lo diga, estamos hasta la madre de que estas cosas sigan sucediendo en un país que parece que no tiene un momento de claridad ni de tranquilidad. Vamos a darle seguimiento a esta situación para tratar de dar con los responsables, para que la autoridad en su trabajo dé con los responsables.